Punto por punto. Oye, pues platicar contigo porque ver cómo ha venido avanzando Jojutla en estos últimos años, yo recuerdo y tengo el referente todavía muy fresco, que hace cuatro o cinco años todavía Jojutla era un punto de quiebre en materia de seguridad, a muchos nos daba temor ir al sur del estado por la creciente inseguridad, Jojutla era nota diaria en los medios locales, por hechos de violencia, hoy afortunadamente estamos sintiendo que hay un poco más de paz, hay más tranquilidad, ¿cómo se le ha hecho? Mira amigo, de entrada quiero comentarte la experiencia, porque todo el mundo dice, ah, ¿cómo lo hiciste? Sí, ¿cómo empezamos? Te quiero comentar que cuando yo llego, digo, a ver, yo quería poner al policía de barrio, el policía que teníamos hace años, el que pasaba por las calles y decía, son las 10 de la noche y todo sereno, y le digo, a ver, ¿cuántos policías tenemos? No, pues 60. Le digo, 60 y tenemos 59 colonias, dije, a ver, pues uno por colonia, le dice, no, no, presidente, a ver, son 60, pero 30 son un turno y 30 el otro. Dije, ¿30 para 100 mil habitantes? Porque son 60 mil, pero se mueven 100 mil en Jojutla todos los días, ¿no? Digo, ¿cómo lo voy a hacer? Me dice, no, presidente, a ver, no son 30, a ver, de los 30, 5 siempre están enfermos. Sí, 25, no, 5 están, pues tienen sus espacios administrativos, no, tienen que subir bitácoras, todo eso, 20, no, porque pues también hay quien sale de vacaciones o a quien mandamos a la academia, Prezi, o sea, 17 policías para 100 mil habitantes, amigo, y las patrullas eran esas, digo, quien tiene mi edad o es más grande, ¿no? Esa serie tan famosa de los duques de Haza, ahí teníamos esas patrullas, las que regalaron, yo creo que de allá, ¿no? O sea, del modelo 80, ¿no? De las Dats, uno no sé qué. Sí, no, 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 horrible, horrible. Entonces, ¿sabes qué? A ver, a innovar, ¿no? O sea, a ver, ¿qué podía hacer yo? Ah, sí, me lavo las manos y le aviento la bolita al gobernador y le digo, el gobernador es el culpable, ¿no? O le aviento la bolita al presidente de la república. Ah, sí, no, es que es el problema más nacional. Y veo morir a mis paisanos, veo que secuestran a nuestra gente. Eso no es de un gobernante. Si vas a asumir la responsabilidad de un municipio, asúmela con todo. Sí, la responsabilidad primaria de la seguridad es del ayuntamiento, es del presidente municipal. Es de todos, sí, es de todos. Es sociedad, es gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. ¿Qué tienes que hacer? Pues, bueno, ver la forma de ayudar. Y entonces, a partir de eso, dije, a ver, pues no tengo para más nómina, tengo que hacer varios recortes, tengo que liquidar personal que estaba del gobierno anterior, o sea, tengo que hacer mil cosas, pero dije, vamos a innovar. Y es ahí donde surge el tema de los drones, ¿sí? En donde dije, a ver, si yo quería un vigilante por calle, por barrio, no me da la nómina para tenerlo, ni el personal. Bueno, pues usemos la tecnología que para eso está haciendo, ¿no? Claro. Saquemos lo bueno de la tecnología. ¿Ha funcionado? Sí, se pudo. ¿Ha funcionado? Mira, amigo, llevamos cuatro años sin un solo secuestro, ¿sí? Ha bajado muchísimo el robo a casa habitación, los homicidios una disminución del 70%, ¿sí? O sea, respecto al 2018. Con datos reales, oficiales. Son datos reales. Y tan es así que gracias a eso, pues Jujutla hoy es otra ciudad, como tú bien lo dices. Acabamos de inaugurar una tienda apartamental de ropa. En el próximo mes inauguramos dos franquicias más. Genera la certeza, la tranquilidad. Exacto. Hay empleos, está generando actividad económica. Tequesquitengo antes tenía gente los fines de semana largos, ¿no? Sí, hacia allá iba, hacia Tequesquitengo, porque también Tequesquitengo está regresando el turismo que por mucho tiempo venía de la Ciudad de México, del Estado de México, de aquí mismo, de Cuernavaca, de otros municipios. Y vuelve nuevamente a llenar las playas de Tequesquitengo, que a veces es imposible ir a Acapulco, aunque esté más cerca, pues mejor quedarse en Morelos, invertirle a los negocios, generar riqueza entre los propios establecimientos locales, que lleguen las propinas a los meseros. Tiene un boom Tequesquitengo increíble. Bueno, este fin de semana no fue fin de semana largo. Bueno, fue medio largo porque fue el Día del Padre, ¿no? Entonces muchos agarraron desde el viernes, ¿no? Pero te quiero decir que llegamos al 90% de ocupación hotelera. Ah, qué bien. O sea, y eso sin contar las casas de renta, ¿no? Que hoy una casa de renta en Teques, por fin de semana te vale 20, 25, 30 mil pesos. O sea, no es barato. Está resurgiendo. Pero hay calidad. Y sobre todo, pues son casas grandes para 15, para 10 personas, ¿no? O sea, de tal forma que se la pueden pasar súper bien y está resurgiendo, efectivamente. Eso ha generado este tema de la seguridad. Sin embargo, hay otros temas que resolver en Tequesquitengo, las carreteras, los accesos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se viene trabajando? Ese es un tema bien complicado, te estoy sincero, porque Jojutla tiene, hasta este año aumentó su recurso para obra pública, ¿no? El año pasado solamente teníamos 16 millones de pesos. Este año ya aumentó el doble prácticamente y ha sido por las buenas prácticas recaudaduras en donde no nos está el presidente quedando con los impuestos, sino que nos está dando a conocer de lo que se está realmente generando por el municipio y llegamos a 30. El problema es que los caminos, las bajadas a Teques son bastante largos. Los hemos hecho por tramos, ¿no? Así es. Primero, Dios, cuando vayamos avanzando, Tequesquitengo va a tener un florecimiento que quien hoy tenga su casa y quien quiera, realmente inviértale. Porque hoy, te puedo decir, amigo, una casa que hace cuatro años te valía 3 millones de pesos, hoy vale 8 millones. La plusvalía se ha incrementado. La plusvalía se ha incrementado. Y hoy hay muchos terrenos, ¿no? Son terrenos que te venden en 200 mil, 300 mil pesos y tú dices, no, pues, ¿para qué? Amigo, ahora que estemos, vas a ver cuánto van a valer esos terrenos. Oye. ¿Por qué? Porque vamos a invertirle precisamente la infraestructura, pues, para que podamos crecer en todo el desarrollo de nuestro lago, para que sea realmente lo que merece ser. Oye, lo que me estás señalando es que, pues, sí se puede. Claro. O sea, sí se pueden transformar las cosas. Cuando hay voluntad, amigo, ¿no? Y te lo pregunto porque, además, mira, estaba viendo antes de que entrábamos a cuadro unas imágenes que nos mostrabas tú ahí de cerca del mercado con algunos ambulantes, cómo había un cierto desorden, pero cómo sí se puede, a través de la negociación, del convencimiento, este, ordenar el ambulantaje. Y nos mostraste unas fotografías cómo quedó esa zona. La verdad es que quedó bastante aceptable, bastante agradable. Y siempre sí se puede. Tenemos que entender que cuando sumes la responsabilidad de ser alcalde, no todo es ir a cortar listones, ¿no? A que te manden regalitos, a que comas en buenos lugares. O sea, no, es asumir y entrarle al toro por los cuernos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tema de seguridad, tema de orden, tema de inversión. O sea, en el caso del orden, por ejemplo, como tú bien lo acabas de mencionar, a ver, yo dije, a ver, tengo mis ambulantes, a ver, vamos a hablar, ¿no? Vamos a negociar. O sea, ustedes van a vender más si nos ordenamos, si nos identificamos, si realmente cuidamos la ciudad. Si tienen una imagen aceptable, agradable. Una imagen aceptable, agradable. O sea, digo, a ver, no hicimos otra cosa más que dialogar, amigo. Y entendieron. Bueno, te quiero decir que cuando fue la pandemia, o sea, tomaron su curso del seguro social, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Tomaron su curso para poder atender al cliente, ¿no? ¿Cómo se le puede hacer, Juan Ángel, o cómo le hiciste tú si allá se presenta este mismo problema, cuando hay de repente muchos intereses, agrupaciones, sindicatos, y no dejan a la autoridad maniobrar? Pues, amigo. ¿Cómo le hiciste tú allá y cómo se le puede hacer? Lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar en la siguiente elección. Así de claro. Porque si tú estás pensando, ay, no, es que si no ya no me van a apoyar. O sea, perdón. A ver, esa autoridad ahorita, asume tu don de mando, que la sociedad te lo va a agradecer. Así es. Debes de dejar de tener miedo. Porque el miedo, o sea, discúlpame, pero yo sé que somos seres humanos. Pero si vas a asumir una responsabilidad, es porque vas a hacerlo a un ladito y a entrarle. ¿Por qué? Porque evidentemente hay mucha gente que es gasteril y que te ataca y que te amenaza. ¿Sabes qué? Corres de los riesgos y a eso estás expuesto. Y lo sabes desde que asumes el cargo. Al final tenemos que entender que cualquier persona que asume una responsabilidad de gobierno, pues asume una responsabilidad de riesgos y por supuesto que tiene uno que cuidarse, pero uno tiene que entrarle. Y si no, vete a tu casa a descansar. Así de claro.